En esta ocasión os traigo un ejemplo de cómo crear una animación de un cielo estrellado. Es muy sencillo, vamos a verlo cómo hacerlo. Usaremos el bloque situado en la categoría LED, graficar X e Y con un brillo predeterminado. Para conseguir un efecto aleatorio usaremos el bloque situado en la categoría matemáticas, escoger al azar entre 0 y 10, pero vamos a poner los valores 0 y 4 para el valor en X y lo mismo 0 y 4 para el valor en Y. De esta forma se encenderán los LED de forma aleatoria por toda la pantalla. Ahora, para que este brillo con el que se encienden los LEDs sea también aleatorio, introduciremos, escoger al azar, en este caso entre 0 y 255. Y ya tenemos la sensación de un cielo estrellado en la microvinta. Lo podemos ver a pantalla gigante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!